Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es que me he retrasado un poco porque estaba en la otra sesión que me estaban haciendo preguntas. Vale, pues solamente preguntaros si... Carlos, ¿qué es lo que preguntaba? ¿Cómo pasará en este? Carlos, ¿preguntaba algo? Bueno. Vale, bien. Vamos a ver. En la sesión de hoy tengo preparadas varias cosas y esas diferentes cosas que tenemos preparadas. Es un pequeño recordatorio de algo que quiero que veamos y que soleis... Vale, hay que... Son algunas preguntas que hacéis de una forma bastante reiterativa y quería resolverlas de una forma bastante concreta para que os quede claro de qué forma quiero que hagamos algunas cosas. ¿De acuerdo? Luego al final de la clase nos ponemos a resolver preguntas sobre el juego motor tradicional, que estoy seguro que tenéis alguna... alguna... alguna duda. Y vaya, ahora mismo es lo que iba a comentar. Lo primero... Bueno, estaba viendo esto. Lo primero a comentaros, con respecto a... Antes de todo, con respecto al juego motor 1... Con respecto al juego motor 1 que tenéis que presentar es que leáis estas indicaciones, porque no escribir con mayúsculas, lo de... en la segunda columna y en la columna después de descripción pondré los comentarios. Creo que no he puesto esa columna, ahora la pongo porque sí tiene comentarios. Igualmente, aquí pues deciros algunos juegos que son reiterados y un poco... Eso pues que veáis que vamos a valorar la creatividad y que no hay juegos todos exactamente igual. Que algunos no estén rechazados, por favor, no lo repitáis. Bien, eso por un lado. Y ahora, lo siguiente es que os iba a poner una pequeña presentación con algunos recordatorios de algunas de las cuestiones que me estáis preguntando y que son básicas y que ya todos deberíamos de saber. La primera es que hay algunas preguntas y cosas que quiero que van surgiendo y que las repetimos y quiero que veáis. También es para que hagáis bien vuestro juego motor 1. Bien, en vuestro juego motor 1, lo primero es que hay algunos que tienen caso de plagio. No lo hagáis. Andrés, esta presentación la tienes en YouTube, ¿no? Esta presentación no está en YouTube. Además, la voy a ver ahora mismo y la he hecho rápido. Nada más que tiene... Pero esto lo grabaré. No lo sé si lo está grabando. Espérate, no sé si lo estoy grabando. Sí, sí lo está grabando. Ah, vale, es que no me acuerdo. Vale. Bien, pues entonces esta presentación es muy rápida y son de cosas de la evaluación de ayer y de algunas cosas que quiero recordar y que me preguntáis de forma reiterativa. Una es, esto es que quiero que lo veáis. Y quiero que veáis algo que es muy simple y es que es muchísimo más fácil pillar a un... Bueno, pillar a alguien que se copie. Hay varios e-mails que me preguntan. La duda llega en la parte de altiplagio, que tengo un 0 o tengo un 2,5 y no sé si en el error le importaría que me aclara la duda. Por favor, muchas gracias porque yo no me he copiado. Vale, entonces vamos a verlo. Y entonces creo que es muchísimo más fácil pillar a un mentiroso que a un cojo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que va a Turnitin. Si es que yo no me he puesto a mirar si cada uno se ha copiado o no, sino que hemos mandado el documento a Turnitin, en Turnitin, que lo manda automáticamente Prado. ¿Ves cómo esto es exactamente igual que lo que está puesto en esta página y en estas otras 15? Que a muchos de vosotros os gusta más la página de las dos lures de estas. Entonces, vamos a ver. Esto es copiado y pegado. Y alguien me dice, es que puse la referencia abajo. No. Esto es copiado y pegado. Si pones la referencia abajo, según las normas, tienes que ponerlo de otra forma, entre comillas, tal. Esto tienes que ponerlo con tus palabras. Alba, después te respondo a la pregunta. Recuérdame lo mejor. Vamos a seguir con esto, que esto es corto. Entonces, lo siguiente. Lo siguiente. ¿Ves cómo sigue teniendo lo mismo? Pues esos paráfras copiados. Por otro lado, exactamente igual. Copiado. Y como se ve la parte explicada totalmente y de dónde viene, cuál es la página, lo pongo para que lo veáis. Es que es copia literal. En vez de número, que aquí sale una negrita que no está copiado, que ha puesto él números. O ella, no sé. El estudiante. Otro juego dice, no lo he copiado. Y encima en este juego, hasta el objetivo motor está mal. Eso no es un objetivo motor. Utilizar el carácter lúdico. Es que eso no tiene que ver nada con el movimiento. O sea, hasta el objetivo motor está mal. Así que, si copiáis, copiar bien. Porque es que este está mal. Hasta el objetivo motor. Siguiente. Bueno, pues es que se ven cómo hay copiado varias cosas exactamente iguales. Otra de las cosas que quería recordar, que voy muy rápido, es que ayer dijeron que la página web de la asignatura se iba a colgar y no se colgó. Y teníamos, digamos, un pico de 88 personas puestas. Bueno, incluso hubo algún momento, en un momento que llegó así hasta 120 o por ahí, ¿no? Pero es para que lo vea. Pero bueno, se mantuvo eso durante bastante tiempo. Lo siguiente es que quería comentaros algo para las referencias. Que me preguntáis cómo poner las referencias, cómo poner el enlace corto, etcétera, etcétera. Entonces, hay una pregunta que se reitera durante... Sí. Que has dicho que la única... Si tiene un cero en alguna de las dos partes, ¿por qué has copiado, dices? Bueno, espérate un segundo que vamos a resolver unas cuantas preguntas después de... ¿Esto acabó en cinco minutos o en menos? Pero un momento, igualmente a Andrea ahora le responde. Mirad, en relación a las referencias, hay muchos estudiantes que me dicen esto. No encuentro referencias para mi juego. Es un juego que hice en TAFAS y tengo mi fichero de TAFAS. ¿En las referencias te pongo la foto de mi fichero de TAFAS? No. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagáis? Lo que quiero que hagáis es una cosa muy simple. Y os voy a poner un ejemplo. Si yo tengo el juego Call of Duty, yo no quiero que me manden la foto del juego. Y eso, por lo de la izquierda. Y luego, si has cogido algo de eso. Y luego, en la calificación, quiero que me pongáis la calificación, que aquí pone más cosas, con su... No solamente con el simbolito, sino con pequeñas indicaciones. ¿De acuerdo? O sea, tenéis que poner indicaciones de por qué esta es para mayores de 18 años. Esa es la idea. ¿Y cómo quiero que lo hagamos? Pues de esta forma. Ah, bueno. Antes de esa diapositiva, quería mostraros cómo se utilizan diferentes metáforas, en las cuales aquí que se ve la distribución de los jugadores en el campo, o aquí para ver si tenéis, no sé si es más dinero o menos dinero, y aquí las armas. Ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que coger de los juegos, de los videojuegos, para intentar ponerlos en nuestro juego. Es muy difícil dar esa información, pero tenemos que dar el máximo de información posible utilizando metáforas o algún tipo de conocimiento de resultados. Bien. ¿Cómo vamos a hacer si yo quiero referenciar una parte determinada de este juego, porque aquí hay un truco que ocurre, yo no sé qué, dándole a tal cosa? Pues aquí abajo hay una indicación que pone compartir. Entonces, al darle aquí, se ve en grande compartir. ¿Cómo le tenemos que dar a compartir? Pues si le damos ahí a compartir, nos sale el enlace corto de YouTube, que eso es lo que quiero, el enlace corto de YouTube. Le dais aquí, copiáis. No quiero otro enlace, el enlace corto. O, si acaso, que es lo importante, este enlace, que es cuando yo quiero que me hagáis un enlace a un punto temporal concreto de enlaces. Quiero que me lo hagáis el enlace porque el mecanismo, lo que sea, empieza en el punto 308. No que me pongáis el enlace entero que hemos visto antes, que sería para poner la referencia abajo, pero yo quiero la referencia directa en una cita a ese punto. Pues si es el 308, me lo ponéis aquí al 308 y se hace de esta forma. Al pinchar aquí en esta pestaña, aparece este pequeño coletilla que cuando tú le das, luego va directamente al punto del vídeo. Y ya está. Estas eran las pequeñas cosas que quería recordaros. Y ahora después vamos a pasar a hacer cosas con el juego motor, perdón, en los posters. Por eso quiero que vaya ya... Ah, bueno, antes de eso os comento algo, pero vamos a ver algo que os quería comentar. Y era que para pasar lista en la sesión de hoy, y para pasar lista en la sesión de hoy, algo que quiero que vayáis reflexionando en relación con los mecanismos, os voy a poner ahora mismo en el chat un formulario que quiero que vayáis viendo. Vale, que quiero que vayáis haciendo que está relacionado con los mecanismos. Voy a empezar a responder a las diferentes preguntas. Vamos a ver. Ah, vale. Bien. Que habrá muchas dudas, vale. Pero por lo menos la rúbrica creo que está bien descrita. Vamos a ver las preguntas, porque es que esto va muy rápido. Sí, espera un momento. Alba me decía que, Andrés, una pregunta. A pesar de las pautas que acabas de enseñar, si el juego ya lo has puesto como aceptado, pero como tú dices que pueden llegar a sensibilidad, debemos cambiar hasta que yo no ponga que lo cambieis y no lo cambieis. Tenéis que esperar lo que os he puesto ahí, las diferentes fechas. ¿De acuerdo? Daros cuenta que he puesto. Aquí tenéis, para rechazarlo y eso, yo tengo hasta mañana. Entonces yo pondréis aquí, por ejemplo, ya se ha acabado el proceso de aceptación. Y sí os digo que, aunque creo que lo acabaré esta tarde. Y si aún habéis enviado las propuestas de JM1, o tenéis que reenviarlas, tenéis plazo hasta el viernes a las 12 de la noche. Bien. Vamos a seguir. Me dice Alba que Andrés no te salgas de esta página. ¿Qué significa eso? Dime, dime. Alba. Ah, que ya te he respondido. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, Carmen, ¿por qué hay juegos que no han aceptado? La descripción es que se me ha olvidado ponerla a la derecha, pero la tengo preparada para ponerla. O sea, es que no sé cómo se me ha pasado. Cuando acabe la sesión, lo pongo. Aunque tengo una sesión de teoría, pues después de la sesión de teoría. Hay algunos que lo he rechazado porque ya estaba, pero ahí las pongo en indicaciones. El juego motor tradicional ya estaba hecho, ya estaba expuesto en el juego motor tradicional, o estaba, hay varios juegos repetidos iguales. Sí, dime la pregunta por el micro. Sí, sí. No es que no me queda claro que ha dicho que cuando tiene un cero en alguna de las partes porque ha, te sale en tu nítica copiado y luego en el feedback que das tú, por ejemplo, a mí me pone que ningún párrafo copiado, todo original. Ok, y me pone un 10. Entonces, pero luego en el documento es un cero. Entonces, no entiendo por qué. Son dos cosas diferentes. Espera, vamos a ver, me preguntan si el link que he pasado para qué es. En el link que he pasado es sobre todo para ver cómo trabaja, qué es lo que pensáis vosotros de los mecanismos en relación a su utilización de los mecanismos por vuestra parte. Y al mismo tiempo, pues ya pasó lista. Entonces, veo que hay gente lo que le está haciendo ahora. ¿De acuerdo? Y un momento, esperate un segundo. La pregunta que me ha hecho, que no recuerdo ahora quién ha sido, es muy simple. El cero, a lo mejor no lo tienes por el plagio, lo tienes por otra cosa. Mira los criterios y mira en cuál es el que tiene el cero. No solamente puedes tener un cero en el juego completo por el plagio, sino por los criterios que pongo abajo. Algunos de los criterios no están, no están, o sea, algunos de los criterios importantes tienen un cero. Francisco José, la corrección... No, no, no. Es que tú miras los criterios y en los criterios tú verás las diferentes pautas. Sí, sí, hay algunos que tengo cero. Entonces, será por eso. Francisco José dice que las correcciones del JMT, ¿dónde empiezan? Eso no lo entiendo. Y la chica que estaba hablando por vos, ¿quién es? ¿Por micro? Habla. Yo, Andrés, lo de los mecanismos de los juegos, eso es la fase que tienen los juegos, ¿no? No, 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 no son fases, no son fases diferentes. Fases es como si estás en el Call of Duty otro y estás pasando de diferentes paisajes o páginas. Mecanismos son las cosas que tú estás utilizando. Por ejemplo, vamos a ver que yo quiero jugar al fútbol, estoy jugando a un juego que es diferente al fútbol, pero sigue más o menos la misma regla, pero yo quiero mejorar. Mi objetivo motor es mejorar el pase, pero quiero darle una variabilidad de movimiento en eso de mejorar el pase y le quiero poner, por ejemplo, un mecanismo aleatorio. ¿Qué hago? Pues en lugar de utilizar un balón de fútbol, utilizo un balón de rugby y hago que en los pases siempre sean con un bote. Y entonces hacemos la aleatoriedad de los desplazamientos porque cada vez que dé un bote va a ir a un sitio diferente. Esa es la idea. Un segundo, me pregunta Manoli, ¿cómo sabemos lo que tenemos que cambiar? Porque yo tengo que cambiar el tiempo del JMT y no sé qué es lo que está mal a eso. Bueno, eso ya lo he dicho unas cuantas veces, pero es que sigáis las pautas de ponerlo siguiendo lo de horas, minutos y segundos. Y además que el juego motor, perdón, el objetivo, el tiempo planificado para la actividad física o actividad motora es todo el tiempo de actividad motora, no todo el tiempo del juego. Y luego el tiempo dentro de objetivo, el tiempo planificado dentro de objetivo no puede ser mayor y prácticamente no puede ser igual. Y si se dan acciones en las que los pone igual y no se ve, es que está mal planificado. Bueno, en muchos casos lo de los objetivos es que tenéis que enunciarlos en infinitivo. Tenéis que enunciarlos en infinitivo y algunos ponéis cosas confusas. Por ejemplo, en uno de los juegos que estaba incluso copiado por ahí de una página web, ponía fomentar el compañerismo, el hecho de grupo. Eso no es ningún objetivo motor. Tendréis que poner desarrollar desplazamientos, desarrollar habilidades, trabajar, ese tipo de cosas. ¿Qué significa que tiene imágenes pegadas del póster? El que tiene imágenes pegadas del póster significa que no lo has copiado bien como ahora quiero enseñar. Y ahora lo veréis. Y las correcciones del póster, ¿a partir de qué número empiezan? Eso no lo entiendo. Andrés. Sí. Yo tengo una duda de la corrección. Sí, dime. En el apartado de gráficos me ha puesto un cero, pero me ha puesto de comentario mal motor. ¿Qué significa eso? Que mal estaba el objetivo motor. Que el objetivo motor estaba mal. Pero si está en el apartado de gráficos, ¿qué tiene que ver eso con los gráficos? Pues me habré equivocado en el comentario. Es que por eso digo, porque en el apartado de objetivos si me ponen mal motor y digo, bueno, si eso es que está en el objetivo motor está mal. Pero en lo de los gráficos no lo entiendo. Eso es que está confundido. Dime, ¿qué número eres? El 8141. Vale. Y el de arriba, el 8140, también lo tiene igual. Vale, pues 8141 y 8140. Miraré a ver qué es porque igual que pasó el otro día, había algunos errores y era que me equivoqué y una columna estaba repetida un mes. Bueno. Vale. En otro momento seguimos más despacio con esto, pero es que ahora quiero enseñaros claramente un par de cosas que quiero que hagamos. Y si nos da tiempo, que voy a ir bastante rápido, vamos a hacer otro, vamos a seguir con la pregunta. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver. Ahora mismo lo que voy a hacer es que quiero que os pongáis en el juego motor, perdón. Quiero que vayáis a, por eso quería que tuviese ordenador, quiero que vayáis a las transparencias. De, eh, a las transparencias, perdón, a las transparencias, han puesto, han puesto archivos de 30x30 y de 90x90 y de 90x120. ¿De acuerdo? Entonces. Entonces, eh, ahora os voy a poner. Bien. Entonces, quiero que vayamos a eso y lo vayamos viendo. Lo primero, yo quiero que ahora vayamos trabajando con diferentes documentos, eh, que son el de 90, sobre todo el de 30x30 y el de 90x120. Pero, para eso, lo que quiero que hagáis es que pongáis, de cierta manera, de una forma más o menos sencilla, eh, lo primero, una especie de diapositiva, no en blanco, sino en blanco, solamente con un título, y debajo pongáis las diapositivas que pertenecen a ese documento. ¿De acuerdo? Eh, ¿cuáles son, cuáles son esas imágenes? Pues yo lo que quiero que hagáis, por ejemplo, es lo siguiente. Vamos a ver, esto lo pongo muy bien, 30x30, lo siguiente. Pues yo quiero que pongáis esto, esto así. Eh, eh, cogéis y ponéis un título, ponéis un título, y debajo de esto, pues esto serían las diapositivas para el juego motorismo. Bueno, en el 90x90 no vamos a utilizar, así es que aquí no, perdón. Esto sería solamente para el, eh, para el juego MT mejorado. Y entonces aquí ponéis las diferentes, si queréis, en el 90x90. Aunque yo prefiero que nos olvidemos del 90x90 y vayamos al 90x120. Eh, y entonces, en esto del 90x120, en esto del 90x120, lo que quiero que hagáis es, en el 90x120 es lo mismo, ponéis el nombre de JM1, y luego más abajo, por ejemplo, pues esto lo duplicamos y ponemos otra para el juego motor tradicional. ¿De acuerdo? Además, además quiero, además quiero que en el juego motor tradicional, lo que quiero, eso que lo pongáis aquí, así tenéis más espacio. No voy a limitar el número de espacio y podéis utilizar dos, podéis utilizar dos, 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 dos postes. O sea, que sea dos páginas de 90x192, dos diapositivas. ¿Cómo quiero que hagáis los dibujos? Pues los vamos a hacer de esta forma. Vosotros estáis, por ejemplo, hoy tenéis 90x90 y dices, lo quiero pasar al 90x120. Quiero corregirlo. Pues voy a lo que tenía hecho, lo selecciono, lo copio y lo pego en 90x120. Y esto ya lo puedo ir poniendo para toda la, para toda la, para toda la diapositiva, para mi diapositiva. Entonces, aquí me queda un espacio, pues digo, pues pongo unos cuantos dibujos más. Entonces, eso es lo que quiero que hagáis. Por eso os dije el otro día que os pusiese yo y con ordenador y con ratón. Pero Andrés, disculpa, pero ¿por qué en 90x120? ¿Por qué no volveríamos a hacerlo en 90x90 otra vez? Da igual hacer. Vaya, yo lo que quiero es que ahora podamos incluir algunos mecanismos, algunas cosas nuevas que aprendáis. Y sobre todo porque la mayoría de vosotros es tan fácil como lo que he hecho. Pasarlo así. Vale, vale. Se lo selecciona y lo copia. Entonces, no, no, si está bien tu pregunta. Entonces, la idea es que yo cojo y en la parte de abajo os quería enseñar. El otro día nos quedamos de una forma muy sencilla haciendo un gráfico. Y ahora quería completarlo haciendo un gráfico más complejo y viendo cómo se puede poner. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo esta de 90x120, pero voy a la de 30x30 para hacer los dibujos. ¿Por qué voy a la de 30x30? Porque hay algunos que la idea al final que hacen es que copian una imagen. He ido a la página de Arena y van al póster de 90x120 y van aquí y hacen así, control V. Y me ponen una pantalla así de esto, en lo que ponen a dos jugadores sin ningún tipo de movimiento y ahí debajo ponen nos divertimos, qué gran juego. Y no ponen nada. Entonces, para editar eso es el que hice, que puse lo de que estuviese dividido en diferentes cuadritas. Que vosotros podéis hacer un cambio en la descripción, lo que sea. No hay ningún problema, pero yo mi idea sería que en el juego motor 1, o sea, en el juego motor tradicional podéis dejar un solo dibujo y lo ponéis aquí. Ese para el juego motor tradicional. Juego motor tradicional y a positiva y abajo. Y para el juego motor 1, que dejase y hiciese dos diapositivas en las cuales pusiese toda la información del 30x30, perdón, toda la información que hemos puesto antes en el 90x90 y algunas cosas más. Que mi idea, para que la veáis ahora, es que seamos capaces de hacer muchos gráficos. Muchos gráficos de una forma sencilla. Entonces, ahora vamos a hacer una práctica en la que yo quiero que todos participéis metiendo dentro de esa práctica, dentro de esos archivos. Entonces, quiero que vayáis al 30x30 y vayamos también y tengamos abierto el 90x120. Cogemos la, vamos a la pista, vamos a la arena pizarra y cogemos una pista, por ejemplo, de baloncesto. Voy a repetir el mismo dibujo que he hecho en el otro, en el otro... Andrés, un momento, que vamos a ir a la arena pizarra, que no nos da tiempo. Vale, vale, vale. De todas formas, hay una cosa interesante, María, y es que esto queda grabado, por lo cual luego podría ir repasando. Pero el tema es este, mirad. Coge una pista, voy a copiarla, copio la imagen, voy a 30x30 y la pego. ¿De acuerdo? La pego. Como veis, me ha quedado como en unos recuadros alrededor y digo, yo es que quiero, yo es que quiero que esto me aparezca más pegado al filo de arriba. Pegado arriba porque es que quiero poner debajo lo que sea. Pues voy a decir que tenemos una opción, que es que cuando nos ponemos aquí en el centro, aquí arriba te sale opciones de formato. Y en opciones de formato, mirad que esto que está aquí, pero lo voy a poner para que lo veáis, le da, aparece. Aquí pone que tiene aproximadamente 30 de anchura y 25 de altura. Y la posición que ocupa es 0,42, 0,42. Si yo le quito ese 0,42 y lo dejo a 0, vemos como se pega a la izquierda en el eje de la X. Y si le pongo el 0, vemos como se pega arriba en el eje de la X. Así que lo situamos cuadrado, ¿vale? Entonces ya que estamos aquí, podemos coger, podemos coger y ir otra vez a arena y vamos a coger algunos jugadores. Vamos a coger unos jugadores, bueno, lo primero vamos a coger una situación reducida de juego. Porque lo que yo quiero explicar es un 2 contra 2, un 2 contra 2, copiar la imagen, quiero explicar un 2 contra 2 y lo voy a pegar aquí. Bien, me ha aparecido ahí abajo, me parece bien. Yo quiero jugar a un 2 contra 2 y ese 2 contra 2 voy a hacer un medio táctico, voy a explicar el medio táctico colectivo básico del pase de enplazamiento y recepción por delante. Que es la pared en fútbol, también en balumano, o sea, es un medio que se utiliza en diferentes deportes. Voy al material que tenemos, voy a los jugadores, entonces cojo jugador en ataque. Voy a coger un jugador en ataque, que voy a coger este verde, por ejemplo. Opio esta imagen, es oscuro y yo lo que quiero es que este ataque, lo he puesto oscuro. Ahora voy a poner uno, bueno, lo voy a poner aquí en el centro. Y ahora voy a coger y lo voy a poner a uno en defensa. Voy a coger a un jugador en defensa, porque no me está saliendo este muy bien, vamos a ponerlo al resto. Ahora voy a coger un jugador en defensa, ¿cuál voy a coger? Pues voy otra de arena, vengo para acá para abajo y voy a coger a uno en defensa que va a ser este amarillo clarito. Lo copio, voy aquí. Y pongo aquí. Mirad, ahora mismo si no podréis hacer preguntas cogiendo el micro relacionadas con el efecto, pero no me preguntéis ahora sobre los objetivos del juego motor tradicional o lo que sea. Lo digo por Francisco José, abre el micro o Alba me pregunta, pues preguntadme porque me está dibujando, sí. Dime. Soy Alba, mirad, una pregunta. Resulta que en mi juego tradicional y en mi juego motor, vaya, pienso que lo mismo. Yo no he puesto ninguna situación que sea de ataque-defensa. No pasa nada. En mi postre es como, pero mi postre es como debo de plamar los jugadores. Porque, por ejemplo, tú vas a ponerlo mal. La idea es de este criterio. Si tú tienes dos equipos, pues poner a uno claro y a otro oscuro, como estoy haciendo aquí. Uno con un redondel y otro con un redondelito. Pero si no, pues ponerlo con diferentes colores. Si yo lo que digo es que llama mucho la atención y es mucho más fácil verlo si el que se la queda, el que hace un red diferente, lo pone en cuadradito y los otros los pones con diferentes colores o lo que sea, si son del mismo equipo, con el mismo color y si son de diferentes tipos, diferentes colores. Ese es un criterio más o menos sencillo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vale, vale, gracias. Y a Francisco que me pregunta que dónde se sube. Todo esto se sube. ¿Dónde has pinchado para meterte? Pues debajo hay una que pone historial de sesiones grabadas y la voy subiendo. No sé cuánto tardará porque algunas veces me tarda más tiempo y la iré subiendo. Bueno, pues esto voy a intentar ver lo más grande. Voy a verlo más grande y entonces le doy aquí a verlo a 200%. Bien, ya lo tengo aquí. En la pregunta, alguien me estaba hablando por el micro. Bien, vamos, ¿sí? Bueno, pues la idea es que yo voy a hacer un dos contra dos. Andrés, yo tengo una pregunta respecto a esto. ¿En el póster debe incluir situaciones de gráficos del juego? En el póster, que si debe de haber gráficos del juego, es que si me llena es un cero. En los criterios está clarísimo. No es que tengas que poner uno, tienes que hacer muchos, muchos gráficos. No, sino que yo dije, en el póster tiene que haber, eso lo he repetido, desde luego, más de 15 veces. Hay que poner por lo menos 5 o 6 secuencias. Y yo me gustaría que pusieseis 10. La idea es que se vea claro cada una de las acciones que se dan en el juego, las pusieras. Pero son las mismas que hemos hecho, que hemos incluido en el documento, ¿no? No lo sé ahora mismo cuál es tu documento ni qué incluís. No, digo, tío, que las que tenemos que incluir son las que hemos incluido previamente. Sí, pero por favor, en general, hacerla muy mejorada y por eso es por lo que ahora estoy explicando esto, ¿vale? Mira, vamos a seguir. Voy al material. Entonces cojo un balón de baloncesto, ¿de acuerdo? Voy a coger este balón de baloncesto, aranjita, lo copio, lo pego aquí. Y, bien, control V. Ah, vale. Y no sabemos dónde me ha salido porque ya lo he perdido de vista. Le doy a reducir. Vamos a ver. Control V me aparece aquí. Bueno, lo pongo aquí. Y otra vez vuelvo a ver lo más grande. También estoy haciendo un seguimiento, lo digo, porque es que antes hay algunos que preguntaban, uy, esto yo no sé hacerlo, es total, es muy complejo. No habían abierto ni su carpeta de Google Drive ni estaban haciendo el seguimiento. Yo aconsejo que esto lo sigáis y lo estéis haciendo al mismo tiempo. Bueno, vamos a coger diferentes tipos de... Vamos a poner otros jugadores. Como es un 2 contra 2, necesitamos otros jugadores. Conjo a este, control C, control V. Lo copio, lo pego aquí, lo giro. Lo cojo, lo pego aquí, lo giro. Y aquí nos ponemos y otro jugador. Control C, control V. Entonces aquí los giramos. Y lo ponemos, están defendiendo, 2 contra 2. Perfecto. El pase de desplazamiento de recepción por delante, el movimiento básico es que primero hay un pase de este jugador a este jugador. El otro día vimos que esto se puede cambiar de color. Aquí es donde le ponemos el tamaño de... Vaya, la punta, si es más grande o más pequeña. Y aquí lo vamos a poner con tamaño 8 que vimos que era el adecuado. Ahora, este jugador, esto según la simbología, como vemos aquí, eso, en la simbología, eso no es un pase, eso es un desplazamiento de un jugador, desplazamiento sin balón en línea recta. Nosotros queremos poner un pase, tenemos que poner esto, pase recto. Pues vamos a poner un pase recto. ¿Cómo lo cambiamos? Vamos al tipo de línea y ponemos una línea con guiones. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es dibujar las diferentes acciones que realiza este jugador. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues el movimiento que va a hacer es que ha pasado el balón y ahora va a hacer un movimiento en el que gira hacia acá, gira hacia acá, hace una finta a la izquierda, cambia hacia la derecha, sigue hacia adentro, sigue hacia adentro y ahí está la flecha. Ese ha sido el desplazamiento. Lo pongo a 8, lo pongo en color negro, podríais ponerle otro color si queréis desaltarlo y no tenía punta, le pongo punta, le pongo esta punta. Perfecto. Ahora, ese sería el movimiento, el movimiento que iba a realizar el jugador. No se ve bien el balón, con lo cual esto lo que tengo que hacer es moverlo un poco, esto, traerlo para acá, lo muevo un poco y esto, el balón, le digo ordenar, mover al frente, entonces ya me sale encima. Bien. Este sería el movimiento. Ahora, ¿cómo va esta acción? Pues bueno, pues esta acción está clara, este jugador pasa por aquí, tiene una finta, se mueve para allá, anteriormente le ha pasado el balón y ahora este tiene la opción de pase. Pues copiamos esta misma línea, control C, control V y esta flecha la ponemos que ahí va a recibir el jugador el balón. ¿De acuerdo? Va a tener la posibilidad de pase. Como es esa posibilidad de pase, pues la ponemos con puntita. Bien. Pues bien, ya que tenemos esto, pues vamos a hacer ese movimiento. Bueno, copio todo, copio todo y como copio todo, pues le doy a duplicar diapositiva. Duplico la diapositiva y ya esta segunda diapositiva sería este movimiento ya estaría hecho, este movimiento ya estaría, perdón, control Z, el balón ya estaría aquí y este movimiento del jugador realizaría este movimiento y ya se encontraría aquí. Y aquí recibiría el pase, control Z, aquí recibiría el pase, prácticamente en esta posición y después la posibilidad de pase y recibiría el lanzamiento. Aquí ya sería el pase, no sería posible pase, sino que sería el pase y realizaría un lanzamiento. Se orientaría y realizaría un lanzamiento. Así es como recibe el pase y realiza un lanzamiento que lo ponemos con esta flecha. vamos a ver, perdón, las flechas están aquí, ponemos esta flecha de lanzamiento. Esa flecha de lanzamiento la ponemos sin fondo, la ponemos fondo blanco, por ejemplo, le ponemos una línea un poco más gorda que hemos dicho que era la 8 la que hemos pedido. Es demasiado gorda, pues le ponemos, le ponemos, aparte de ponerla en negro, le ponemos un 4. Así está mejor. ¿Vale? Y ya queda que va a realizar esa acción. Pero vamos a ver, nosotros queremos ver, por ejemplo, cómo se ha desarrollado el movimiento este, cómo lo ha realizado. Entonces, el movimiento cómo lo ha realizado, pues a lo mejor lo que necesitamos es hacer unos pasos previos porque me interesa dar esos pasos previos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo podemos hacer de esta forma. Lo primero, esta es la trayectoria que iba a realizar el jugador. Ya quitamos esta línea porque ya tiene aquí el balón y esta va a ser la trayectoria. Podemos hacerla más tenue poniéndolo en coloctis. Se vería la trayectoria pero un poco más tenue. Vamos a poner un poquillo menos tenue para que se vea un poco y este jugador realiza varios movimientos. Le doy a control C, control V y entonces este movimiento esté aquí el jugador y así realizaría la cinta a la izquierda. Realizaría la cinta a la izquierda, control C, control V, aquí estaría ya orientado a la derecha y estaría orientado aquí a la derecha y control V, control C, control V para seguir poniéndolo y iría orientado por si le va a pasar el pase, control C, control V y al final control C, control V estaría así. Ese sería más o menos la trayectoria, la orientación que tiene un jugador. Vemos aquí como cambia de orientación pero quizás así se ve demasiado y dices esto no se ve demasiado claro porque debe a muchos jugadores cuando solamente hay uno. Pero entonces una cosa que podemos hacer es cambiar la transparencia. Aquí en tamaño y formato una de las cosas que se pueden hacer es ajustar la transparencia. Entonces aquí pongo que sería la posición final que era la que teníamos con poca transparencia y aquí con la máxima transparencia. Pues entonces aquí le ponemos por ejemplo transparencia un 70% porque es que si le ponemos un 70% por ejemplo 75 le voy a poner 75% aquí le ponemos un 80% o 75 aquí le ponemos un 70 aquí le ponemos un 65 aquí le ponemos un 60% pero así no quiere dejar que ponga una flecha no, no pero si lo digo vamos a ver si en un momento determinado por una razón muy concreta quieres poner cuál ha sido la trayectoria del jugador porque a ti te interesa ver cuál ha sido la posición en cada momento no solamente posición inicial y posición final pues entonces puedes hacer algo así entonces tú ya te cuentas cómo ves que ha sido como la transición para realizar luego este movimiento ¿de acuerdo? o luego igualmente poner la posición que ha tenido el jugador en defensa yo quiero saber la orientación del jugador por ejemplo no que me los pongas ahí puestos así como así entonces yo te estoy diciendo una opción más y te estoy mostrando cómo se utiliza la transparencia entonces ahora otra cosa que quería mostrar es cómo esto luego me lo llevo a la pantalla de 90x120 pues yo lo tengo aquí en 60x60 y aquí estoy cojo copio este dibujo del 2x2 y voy a 90xS y voy por ejemplo a juego motor tradicional en juego motor tradicional lo quería poner por ejemplo en estos dibujos aquí abajo control V y entonces lo que hago es ponerlo aquí y tenemos un dibujo el siguiente dibujo lo ponemos al lado y el tercer dibujo lo ponemos al lado ¿de acuerdo? y entonces vemos como tenemos una secuencia de movimiento una secuencia de movimiento bastante clara entonces yo lo que mi idea es que para el por ejemplo para el JM1 pues aquí pongáis como hemos visto aquí por ejemplo todas las cosas de descripción organización los diferentes símbolos y cosas y un poquillo más si acaso describiendo algunas calificaciones en relación con el juego motor tradicional en una primera diapositiva y en una segunda por ejemplo en una primera diapositiva que fuese a lo mejor esta parte con algunas cosas más porque nos pudiese faltar algo y en vaya no me ha salido vamos a ver eso lo pondríamos por ejemplo aquí con alguna cosa más Andrés una cosa y luego espera un segundo y luego aquí que fueseis poniendo es un segundo que ya estoy tomando ponemos esos dibujos que hemos visto y quería comentar lo mismo que hemos visto al principio en el otro lado que si yo quiero que me salga aquí en la posición de arriba pues puedo ponerlo que esté en la posición 0,0 entonces por ejemplo para la siguiente quiero que me salga a la derecha a lo mejor dices pues yo aquí esto veo que aquí me queda mal aquí pues lo pongo aquí o incluso quiero recortarlo porque esta parte no se utiliza pues lo podríais recortar dándole doble clic lo se podría recortar ¿de acuerdo? y quedaría así incluso eso lo podría hacer más grande pero me interesa poner las tres imágenes voy a la segunda imagen y en la segunda imagen cojo hago lo mismo la copio control C perdón aquí control V y cuando voy se me pega encima ¿cómo puedo cambiarla para que me quede aquí perfecta? pues cambiamos en el eje de la X la ponemos en 30 porque eso mide aproximadamente 30 y se nos ha quedado perfecta ¿de acuerdo? orientada 30 y 0 en el eje de la Y que has pegado arriba y la siguiente exactamente igual pues cogemos y ya tenemos estos tres dibujos control C y lo ponemos aquí control V y lo ponemos en 60 60 en el eje de la Y y tenemos esa secuencia de los tres dibujos que ni idea que vosotros pues para cada para cada acción diferente que se da dentro del juego para cada acción que se dé diferente dentro del juego pues seáis capaces de poner una secuencia clara especificando que es lo que hay que es lo que se hace y venga esto era lo que quería explicar hoy creo que queda bastante claro y entonces podéis ver cómo luego en el póster quedaría bastante interesante que todo eso fuera como una zona en la que habéis puesto los diferentes dibujos y ya está vamos a ver las preguntas como no sé por dónde iban las preguntas de teoría no me preguntan por ahí que cuatro como mínimo no yo quiero que haya cinco, seis, ocho muchísimos dibujos no que me pongan dos posición inicial y otro y quiero que veáis que cuando hay una secuencia de imágenes lo fácil que es hacer todas las imágenes que nada más que copiar y pegar tenéis todos los dibujitos hechos para que copiéis y peguéis lo único es que en general pues te pones y ves como vamos a ver que que no todo el mundo se pone a hacerlo y yo lo que quiero es que lo hagáis ¿de acuerdo? esa es que hagáis esto dibujo ¿vale? Andrés sí, dime venga, pregunta hacerme pon el micro porque tardo más si la leo venga, dime yo tengo una duda que en el juego motor 1 que ayer lo que pusiste para reservar el juego sí que de mi juego no encontré referencias y puse referencias de juegos que eran parecidas porque el objetivo motor era el mismo un momento para ¿ha entendido el ejemplo que he puesto con lo de Call of Duty? el ejemplo es el siguiente yo no necesito que me ponga un juego completo igual al tuyo sino yo quiero que me referencias partes de los diferentes juegos eso es lo que vais a hacer con los mecanismos y vamos a empezar la semana que viene con las prácticas de cómo analizar y ver los juegos para buscar los mecanismos por eso os lo digo que es lo que tenemos que ver que es importante venga sigue con la pregunta que eso que a ver si lo entiendo lo que es que como el juego tampoco sé si es bueno o no porque todavía no hace falta por aceptar o rechazar algunos pues esperaría que me lo diga ya esto pues lo tendré que ver lo tendré que ver yo creo que sí está bien pero bueno no sé vale eso espero eso espero pues nada yo lo que sí os puedo decir que eso que que lo importante es que estáis haciendo los dibujos igualmente que estáis aquí conmigo y veáis lo sencillo y lo bien que están estos dibujos es difícil encontrar uno uno encontrar uno en todos los postes del juego motor tradicional que tenga una secuencia de este tipo bien explicada es muy complejo a lo mejor no sé cuántos han sido cinco diez por decir algo pero yo lo que quiero es que pongáis mucho más dibujos porque es que esto es algo muy práctico y que no lo utilizáis porque no sabéis utilizarlo y que os vale para todas las asignaturas de esta carrera cuando estáis haciendo entrenamiento con jugadores con niños etcétera venga vamos a ver sí el formulario que has pasado antes lo tenemos que hacer ya si lo hacéis ya no pasa nada que lo hagáis más tarde no es necesario pero lo que quería es que lo hicieses lo antes posible ¿de acuerdo? pero no es si lo hacéis ahora al acabar la clase no hay ningún problema ¿de acuerdo? André una cosa sí dime el niño que ha preguntado que no sé quién es que Mateo cuando yo copio y pego a lo mejor desde el 30x30 yo tengo la imagen hecha con toda la secuencia la flecha y tal cuando lo copio y lo pego en el 90x120 o 90x90 se me queda todo descuadrado entonces tengo que estar recolocando cada no, no, no no se te queda descuadrado sí, sí que lo acabo de hacer te diría que me he mostrado tu pantalla pero te voy a decir entonces por qué se te queda descuadrado y por qué lo haces así yo voy a ir al 30x30 elijo esta imagen por ejemplo la selecciono estás viendo como la selecciono entera ¿no? sí, sí vale le doy a control c voy al 90x120 lo voy a poner aquí debajo perdón ahí debajo lo quiero poner bien ¿qué hago? pues le doy me pongo aquí pincho y le doy a control V ¿qué ha ocurrido? que se me ha puesto ahí arriba si tú empiezas a hacer no sé qué pasarlo uno a uno se te va a descuadrar si no te mueves nada y te pones encima y lo mueves directamente cuando ha salido la estrellita esta que se hace abajo no hay ningún problema y lo pones ¿vale? y la otra opción y se queda el dibujo igual y la otra opción es que cuando lo has pegado y se ha quedado ahí arriba es que te des cuenta que estamos utilizando cuadros de 30x30 y lo único que tienes que hacer es cambiar aquí haberle dado a las opciones de formato cambiar y en el eje de la I le pones 30 ¿de acuerdo? sí y entonces el tema no es ese el tema es que cuando yo copio y pego me sale todos los jugadores desparramado por todo el sitio y la cancha por otro lado las fechas por otro lado o sea no se me queda como ¿qué navegador utiliza? el Explorer utiliza Google Chrome vale es gratuito Microsoft Explorer es de pago se soluciona con eso vale Andrés nada Mateo dime una pregunta ¿qué significa en el juego tradicional un error de formato? en el juego motor tradicional error de formato pues que tengas mal algunas cuestiones de formato porque te falta algo el tiempo la descripción ahora mismo no sé cuál sería tu caso es algo de eso alguna o sea en la estructura que te han dicho que sigas para el juego motor porque falta algo hay alguien que me hace una pregunta por ahí que es Carmen María el formulario no perdón Carmen María no Jaime Álvarez ¿qué propósito tiene el póster? el propósito que tiene el póster no lo podemos ver ahora porque no se ve claro pero el propósito que tiene el póster nada más que tienes que meterte en los póster del año pasado perdón en los póster en los juegos motor en los vídeos de los juegos motor del año pasado y lo que hacíamos en clase es poner el póster con las diferentes cosas y entonces al verlo directamente ya tenía idea de cuáles eran las diferentes acciones que se realizan en el juego y cuáles son las reglas de una forma muy básica esa es la idea del póster presentar y divulgar nuestro juego y sobre todo sería presentarlo para perder el mínimo el tiempo posible no es un documento de texto sino que es una imagen que nosotros vemos de forma rápida y de hecho lo que hacíamos también el año pasado era pasarla por Instagram antes de realizar el juego dime Alba una pregunta André entonces la corrección del juego motor tradicional que la tenemos que hacer para unos 5 años no te he oído bien no te he oído bien ¿o qué te lo hacemos en el de 90%? prefiero que lo hagáis en el juego motor tradicional lo puedes hacer en 90x90 me da igual a que lo hagáis 90x90 o 90x120 pero prefiero que sea 90x120 o sea si lo hacéis en uno o en el otro es indiferente pero prefiero que lo hagáis en 90x120 conociendo como ahora manejáis mejor tendríais que manejar mejor el como realizar los dibujos y las secuencias gráficas que en lo que todo habéis fallado en secuencias gráficas en no poner ningún tipo de descripción al simbolito que poníais que lo único es que capiado y pegabais y en que no sabéis en que no han formulado bien los objetivos motores vuelvo a repetir hay gente que te pone fomentar la fuerza que es lo de fomentar la fuerza eso no existe será fomentar un juego motor si se puede fomentar que esa es la idea de fomento y divulgación de los juegos motores el utilizarlo otro es que se oye de fondo un ruido y no sé quién es sí perdón un momento pone aquí Juan Manuel que luego tenemos que subir uno si vosotros al final como he dicho decidimos que el póster tenga dos diapositivas si tendríais que subir esas dos diapositivas si la habéis hecho en 90 por 120 o en 90 por 90 prefiero que sea en 90 por 120 pero en ningún momento quiero que me hagáis el póster en 90 por 90 y en 120 en 90 por 120 eso no pero que si lo trabajéis en 30 por 30 efecto si luego queréis poner algún título o alguna cosa y añadirlo en el de 90 por 120 lo añadiré sí no voy a pedir en este caso que me subáis las imágenes una a una del 30 por 30 pero sí tengo que ver que lo habéis trabajado hoy sí los criterios de corrección me pregunta Miguel Velasco sí que los criterios de corrección son del póster hay dos botones como veréis aquí arriba donde se ve claramente los dos tipos de criterios de corrección que están aquí os podéis bajar una rúbrica que está referida al documento de texto y aquí otra referida al póster o la infografía dime la chica que estaba hablando que no sé quién era dime Julio que a ver entonces para tenerlo más claro exactamente qué hacer en la diapositiva de 30 por 30 mejoramos el juego motor tradicional en la misma diapositiva en la misma diapositiva no prefiero que lo hagáis en otra o sea por eso he dicho que esto es que tenéis en 30 por 30 una diapositiva ya hecha del juego motor tradicional y lo único bueno en el 90 por 90 y esto la podéis duplicar y llevarla al 90 por 120 o directamente duplicarla y trabajar aquí vale entonces no duplicarla y hacerla de nuevo dime vale entonces en el 30 por 30 dejamos como está el en el 30 por 30 si has dicho en el 30 por 30 yo lo que quiero es que bajéis exactamente aquí título JM1 JMT y empecé a poner las diferentes diapositivas yo por ejemplo vamos a suponer que tuviese aquí unos dibujos de otros de otro juego entonces lo cojo estas son las que he hecho en el juego anterior en el otro juego y entonces pongo aquí por ejemplo el aquí lo pongo como aquí pongo JMT vamos a suponer que fuese JMT pues ahí he puesto el JMT y voy aquí poniendo muchas más diapositivas y aquí están las tres que he hecho con vosotros que serían por ejemplo con el juego motor 1 y aquí con el JMT pues tenemos esta Andrés ¿de acuerdo? sí pero una última pregunta que entonces después ya elegimos nosotros si hacemos unos boxes de 90x90 del juego motor o 90x120 ¿no? exactamente vale y luego lo mismo lo mismo hacemos con el juego motor 1 la diapositiva de 30x30 y el bot exacto y también el documento de texto sí vale vale gracias el juego motor tradicional mejorado que lo tenemos que subir a algún lado o solo con que te pongamos en las diapositivas JMT mejorado eso ya os explicaré como lo tenemos que entregar y eso será en las fechas en las que he dicho que me tenéis que o poneros de acuerdo para que no haya ningún problema y decirme en esta fecha la máxima es lo que dije el otro día y me pongáis las fechas en las que queréis entregar como fecha tope cada uno de los juegos si no os pongo las fechas que os propuse el otro día ¿de acuerdo? y entonces ya os pondré y os diré las normas y digo tenéis que entregar esto de esta forma y tenedlo esto de esta forma ¿de acuerdo? vale gracias Andrés bueno pues ya la última pregunta porque es que ahora tengo la clase teórica con el grupo B y ya vamos tarde que son mis 4 minutos venga rápido a ver los objetivos por ejemplo de consecución o objetivos meta si yo tengo varios roles en mis juegos tengo que poner el objetivo meta de cada uno de los roles bien te explico en el documento de texto tienes que ponerlo todo especificado totalmente pero sin embargo en el en el póster solamente poner algún objetivo de consecución que sea como más fundamental ¿de acuerdo? porque por ejemplo en los objetivos de consecución en baloncesto en ataque son diferentes a defensa y normalmente nada más que dices que el objetivo de consecución es meter canastas ¿de acuerdo? o sea aproximarse a la zona de más efectiva y conseguir canastas ¿de acuerdo? pues ya está lo dejamos es que tengo que entrar en la otra clase venga la última pregunta a ver tengo un par de dudas es que cuando yo copio y pego todo me sale bien cuadrado lo único que no no se me copia el fondo el fondo no se copia y eso lo vimos en la clase práctica del lunes después de ver la grabación cómo se cambia el fondo ¿vale? la clase del lunes está subida de todas formas te lo digo ahora mismo mira te pones en el centro de la pantalla y aquí hay una cosa que pone cambiar fondo es que le das y se cambia el fondo le cambia el color y se cambia el fondo y ya está por favor y no me pongáis fondos de este tipo sino que sean muy tenues es nada más que le dais al botón alternativo le dais a cambiar fondo y le dais a esto tenue por ejemplo cuando dices pues ese color tenue y así se queda como un gris un blanco roto ¿de acuerdo? es que yo tengo un fondo por cada 30 por 30 entonces no soy capaz de copiar eso también lo vimos el otro día el otro día en la sesión cómo se cambia el fondo de 30 por 30 y lo hicimos y lo hicimos cambiando en el 90 por 90 lo hicimos cambiando en el 90 esto yo he hecho un recuadro de ese trozo que mira es solamente ese recuadro y lo mismo es un cuadrado que he pintado y luego escribo encima los símbolos entonces le cambio el color aquí con diferentes y ya lo siento pero es que tengo que irme a la siguiente clase ¿vale? pues nada nos vemos Jesús con Neco al flujo prefiero que no lo pongas pero si quieres ponerlo tienes que ponerlo muy muy especificado detallado con sus adaptaciones al juego y lo puedes poner aunque en principio no es la idea ¿vale? pues ya corto que si no no llego a la otra clase es que son ni seis minutos solo una cosa era para ver si podías volver a enviar los documentos de 30 por 120 escríbeme un email y me dices cuál es el problema que tú tienes porque eso tú eres el que puede recuperarlo te metes en tu papelera y le vas a recuperar ¿de acuerdo? pero escríbeme un email y me lo dices qué número eres dime soy el código tal y me dices tu nombre ¿vale? pues ya lo siento detengo la grabación y ya me paso a la otra sesión ¿vale?